A las puertas de un nuevo periodo lectivo apremia la compra de los uniformes escolares, por lo que ante la falta de las boletas habituales se tomó otra alternativa. Nosotros determinamos, junto con el comercio, realizar los listados por cada escuela en los diferentes grados iniciales, como son preescolar, quinto, séptimo grado, décimo grado pre y décimo grado técnico medio y obrero calificado. Existen modalidades específicas donde viene el nombre del niño y el carnet de entidad. Existen diferentes puntos de venta donde se va a asimilar la venta de estos uniformes por determinadas escuelas y grados. Determinamos que en la escuela se van a vender los uniformes de preescolar, quinto y séptimo grado. Preescolar con dos prendas y el quinto y el séptimo grado con una sola prenda. En el caso de Politécnico y Pleno Universitario está habilitado el Palo Gordo, donde en el Palo Gordo van a existir todos los listados específicos con los estudiantes comprendidos entre Pleno Universitario, Técnico Medio y Obrero Calificado. Una venta que aún no inició en la provincia y debe comenzar el próximo lunes, según informó a nuestro canal Suchitlis Irina Mesa Gómez, especialista de venta y compra de productos para el comercio. Mientras, solo la unidad empresarial de base de la escuadra mantiene el expendio de las prendas y para ello organizó mediante un cronograma los días para cada centro educativo. Un listado en la vidriera donde están puestas todas las escuelas que compran el día que les toca, así como los ciclos infantiles, así como la enseñanza del programa Educa a tu hijo. Está trabajando con el inventario pasado y la cobertura de tallas está un poco difícil en estos momentos. De existir alguna incongruencia en el listado, ¿cuál sería la solución para la venta del uniforme? ¿Dónde deben acudir los padres? Eso acude a la Dirección Municipal de Educación, de conjunto con el director que atiende la escuela. Este director asume la responsabilidad de rectificar el listado en la misma tienda con su número de tarjeta menor y se procede a la venta del uniforme. El problema de las tallas continúa como una de las insatisfacciones que tienen las familias. La niña es larga pero es delgada y ciertamente no hay la talla que ella lleva. Pero bueno, nada, nos tocará arreglarla. Al menos tenemos el uniforme, al menos hay la oportunidad que lo tenemos. ¿Entra al primer año la secundaria básica? Séptimo grado. ¿Una sola pieza? Una sola pieza. ¿Habían informado que serían dos? Bueno, pero de momento nos dieron solamente una. No vino un uniforme muy chiquitico, mayormente todos son grandes y la concentración de la venta que me hubiera gustado para mi gusto, que hubiera sido por los consejos populares, doce plantas, tulipán, porque todo es aquí aglomerado y eso es bastante dificultoso. Pero por lo demás estoy satisfactoriamente contenta. ¿Vino a buscar un uniforme de preescolar? Sí, sí, de preescolar para mi nieto. Todo por ahí, todo está bien. ¿Recibió dos? Sí, sí, sí. Y el precio lo veo aceptable. Y aunque por los medios oficiales el Mincín anunció la venta de dos prendas escolares para los grados quinto y séptimo, lo cierto es que así no consta en la actual comercialización. Con respecto a ello, indagaremos para informar a la población cienfueguera. Mayelin del Sol, Notisur.